Bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft Education Edition, esta pregunta me la habéis hecho un montón en otros vídeos, así que por eso estoy haciendo este vídeo, va a ser un poquito cortito, pero para explicaros cómo se juega en multijugador en la versión educativa de Minecraft. Lo primero es que de manera nativa, es decir, sin utilizar programas externos como Hamachi u otras cosas, no podemos crear un servidor al uso como se haría en Minecraft normal, lo que sí podemos hacer es abrir un juego y compartirlo con los demás. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todos tenemos que tener el mismo colegio, es decir, o sea, el mismo correo, arroba, colegio, lo que sea, escuela, lo que sea. Si no tenemos el mismo, no vamos a poder jugar juntos. Si yo quiero jugar con un compañero que es de otro cole, a lo mejor lo que tengo que hacer es crear cuentas genéricas para poder darle a esa persona fuera del cole y así poder jugar juntos. Vale, una vez superado eso, yo me vengo a jugar, voy a crear un mundo nuevo, el que sea, puede ser modo supervivencia, lo que queráis, le ponéis el nombre que sea. Aquí le digo cómo quiero que entren las personas que entren a jugar. Si entran como miembro van a poder, lo explica aquí muy clarito, pero pueden romper, pueden interactuar, pero va a haber cosas que no puedan hacer. Vale, los operadores son los que tienen todos los permisos y los que controlan los comandos, el miembro no va a tener tantos. Y el visitante solo va a poder ver, esto es si por ejemplo construimos algo y queremos que un compañero lo vea, pues visitante para que no lo pueda romper. Miembro para colaborar y operador, si todos vamos a poder hacer lo mismo. Yo lo voy a dejar en miembro y le voy a dar a jugar. Cuando estamos dentro del mundo y ya se ha cargado, es cuando lo vamos a abrir. Esto es igual, estando todos en la misma clase o en la misma habitación o estando desde casa. Siempre una persona tiene que abrir el juego. Y ahora nos vamos a pausar el juego y aquí en este iconito nos dice empezar a ser anfitrión o host si lo tenemos en inglés y le confirmamos. Al confirmar nos aparece un código de unión que podemos resetear. Cuando lo resetemos hay que dar este nuevo código a la otra persona y con este código los demás se pueden unir a nuestro mundo. Si estamos en clase, como todos estamos conectados o en casa de alguien, como todos estamos conectados a la misma wifi, en el momento en el que los demás metan este código ya se van a conectar y pueden jugar con nosotros. Si estamos desde casa, la persona que empieza e inicia el mundo como yo acabo de hacer, tiene que asegurarse de que su router tiene esto, este puerto del router abierto. ¿Cómo sabemos esto? Llamando a la compañía de internet y preguntándole y pidiéndole que lo abra. Esto puede ocasionar que alguien entre a nuestro a nuestro internet de manera más fácil, entonces por eso no es muy recomendable, pero bueno. Luego también viene bien apuntarnos la dirección IP porque hay veces que no son las otras personas capaces de unirse con el código de cuatro dígitos. Entonces, si lo hacen con esto, sí que van a poder unirse. Me voy a ir del juego para enseñaros cómo haría una persona que quiere unirse al mundo. ¿Cómo lo haría? Pues esta persona al iniciar el juego le daría a jugar, unirse al mundo y aquí tenemos el código de lo que sea. Pues le podríamos, no sé, lo tendríamos que dar nosotros evidentemente de nuestro mundo de juego. Siempre va a ser el mismo a menos que lo cambiemos, que le demos a resetear como he hecho hace un segundo. ¿Que no se puede conectar así? Pues nos vamos a los tres puntitos y aquí introducimos la dirección IP, que son los numeritos que os he enseñado antes y le damos a unirse y ya funcionaría. Esta es la manera que tenemos de poder trabajar en equipo. Tiene ciertas limitaciones. En ordenador solo deja hasta 30 personas en el mismo dispositivo, o sea, en el mismo mundo todos conectados. Y si el mundo lo iniciamos desde iPad, son unas poquitas menos. Ahora no lo recuerdo exactamente, pero creo que son cuatro. Entonces, teniendo eso en cuenta, ya podemos empezar a crear nuestros mundos en los que todos nos conectemos y creemos, construyamos o simplemente juguemos a Minecraft Education Edition, todos juntos. En la descripción os dejo también el blog con todos los requisitos, por si se os olvidan que los tengáis ahí siempre anotados. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.